Ocho de la mañana con dos minutos, esta semana miles de personas van a recibir servicios médicos gratuitos aquí en el sur de Texas. Esto gracias a la operación de salud en la frontera. Este es el 25 aniversario de esta iniciativa donde el Departamento de Seguridad Pública brinda ayuda gratuita para toda la comunidad. Talía Dobrado se encuentra desde una de las ubicaciones precisamente donde se va a estar llevando a cabo esta iniciativa de salud. Talía, buenos días. Buenos días, Esmaelada y Juan Camilo. Cuidar nuestra salud es una de las cosas más importantes a las que le debemos prestar atención. Sin embargo, muchos de nosotros no nos mantenemos al tanto por cuestiones de finanzas o por no tener seguro médico. Esta mañana nos encontramos desde PSJA Early College High School aquí en San Juan porque arranca la operación Salud en la Frontera. Y para hablarnos un poquito más de esto, estoy acompañada por Zulema Solis. Ella es la directora de salud de PSJA Early College High School aquí en San Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana porque es importante que las personas, especialmente los estudiantes, deberían tomar ventaja de este evento. Porque los invitamos. Por favor, traigan a sus niños para acá, para PSJA. Lo estamos haciendo para que todos tomen ventaja de este evento. No pedimos ID, todos los servicios aquí son completamente gratuitos. Por favor, vengan. Los niños requieren que se chequen, ¿verdad?, antes de que entren a la escuela. Que tengan sus vacunas. Estamos ofreciendo los sports físicos. Si necesitan tratamiento dental, lentes nuevos, por favor, vengan y toman ventaja de estos servicios aquí en PSJA. Y hablando de vacunas, ¿cuáles son las vacunas requeridas para este año escolar? So, hemos tenido, que hemos visto, ¿verdad?, hay que proteger nuestros niños. So, a veces, si hay que se derrama una enfermedad, ¿verdad?, en la escuela, como chicken pox, ¿verdad?, la varicela. So, estamos ofreciendo la vacuna aquí. A veces, si hemos visto vacunas, enfermedades como las paperas, que son los mumps, sarampión, ¿verdad?, meningitis. So, es importante, son todas esas vacunas que son requeridas, hepatitis, so, todas esas, les invitamos que vengan aquí. Si las agarran, ya están listos para entrar a la escuela, no tienen ningún problema. Ya pueden estar protegidos los niños y también teniendo todas las vacunas requeridas que necesitan para la escuela. Y esa mañana hablamos con familias que estaban esperando en filas. Hay personas que han llegado desde las 5 de la mañana hasta ayer que vinieron nada más para esperar, para recibir esos servicios. ¿Hay algo más que los participantes deberían saber antes de venir? Sí, por favor, traigan sus medicamentos, ¿verdad?, les pedimos porque queremos darles el mejor tratamiento posible. Muchos pacientes vienen aquí cada año y les podemos dar la receta por todo el año. Les podemos dar con refill si es de alta presión, colesterol, ¿verdad?, lo que necesiten. Necesitamos saber qué están tomando para poder darles esos medicamentos o hacer cambios en esos medicamentos si es necesario. También si tienen ya las formas llenas para los ports físicos, traigan eso. Como les dijimos, no es requerido que traigan ID para nada. No más, ¿verdad?, que venga la persona que necesita tratamientos o servicios. También, como dice usted, ¿verdad?, que sí hay líneas largas, pero no deje eso que no vengan. Estos servicios los vamos a ver hasta que el último paciente se mire, ¿verdad?, nos vamos. Sí, sí es limitado los números que tomamos para el dentista y para el oculista, pero de los médicos no hay límite. Sí cerramos a las 3, pero seguimos viendo a los pacientes hasta que se acaban. Sí, venga, porque cada día vamos a dar más tiquetes para dentista y para oculista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estarán brindando sus servicios de lunes a viernes esta semana desde las 8 de la mañana hasta las 13 de la tarde y el viernes desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Regresamos con ustedes a los estudios.